Efectivamente nosotros hemos querido intervenir de manera permanente este parque porque esta es la cara de Santa Rosa, esa es la puerta de entrada para todos los turistas, para los mismos habitantes del municipio, quienes en los programas que está desarrollando la alcaldía municipal, en el parque no parqueo, por ejemplo, la gente ha querido asistir de manera masiva al parque y no solo en esas fechas, sino también en cualquier fecha la gente está disfrutando de este ambiente, digamos que familiar, un ambiente limpio, el que estamos ofreciéndole a la comunidad Santa Rosana. Hoy le hemos querido también imprimir, digamos, alguna mano adicional porque el parque se ha ido mejorando poco a poco, pero a diario se le quiere meter más la mano y hay que agradecerle muy especialmente a la gente, al grupo, al equipo de espacio público, a vendedores ambulantes que nos están apoyando en mejorar este espacio, un espacio que es de todos y que es para todos los santarrosanos y aspiramos a todos los días mejorarlo, ustedes ven al fondo las palomitas y los perros callejeros que muchas veces no nos dejan pelechar muy bien las durantas, pero aspiramos que con los trabajos que se están haciendo y con una persona que va a estar atenta para tratar de que no se sigan dañando los árboles que se están sembrando, pues esto sea mucho mejor y el parque todos los días le dé una imagen positiva a la ciudad. Esto es una actividad de cultura ciudadana que estamos haciendo, una iniciativa que salió de la oficina de espacio público y control físico, en la cual semana a semana uno de los inspectores que trabajan en esta oficina hace una actividad de cultura hacia los ciudadanos o embellecimiento de algún espacio público. Esta es una iniciativa de Wilson, uno de los inspectores también de nuestra oficina, la cual consiste en embellecer nuestro parque en sembrar las matas de los alrededores las cuales estaban ya deterioradas, de concientizar a todos los vendedores ambulantes que trabajan en este sector, ¿para qué? Para que ellos se encarguen de ser supervisores del espacio, de que cuiden el espacio esto no se trata solamente de nosotros hacer un control, de decirles venga no pueden trabajar, venga esto, no, esto se trata de que trabajemos en conjunto para que ellos sean también parte de nuestro equipo y que nos ayuden a cuidar nuestro parque. Quiero también agradecerle a todo el equipo, a todo el equipo de espacio público por tan excelente labor que vienen organizando cada ocho días y esto es algo que van a seguir viendo todos los viernes en algún punto de Santa Rosa. Entonces invitar a los ciudadanos a que se vinculen a cuidar nuestros parques, nuestros espacios, que esto no es, recuerden que el espacio público no es ni tuyo ni mío, es de todos. La labor que viene haciendo la oficina de espacio público y control físico asociado con Empocabal es simplemente convocar a los ciudadanos para que tengan sentido de pertenencia por nuestros parques, por el espacio público, que tengamos esa cultura de conservar nuestros parques limpios, respetar los espacios, cada ciudadano pues preocuparse por el aseo, por el embellecimiento y ornato de los parques de Santa Rosa de Cabal que como bien sabemos es una ciudad que está convocando cada día más a los turistas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.